El próximo viernes se jugará la final del torneo infantil de fútbol que se ha disputado durante varios meses en la cancha Cotraeco. Este viernes logramos realizar la final con el Club Oro Negro y el Club Miramar que son los dos equipos que se ganaron este paso importante. Y bueno, si Dios lo permite va a ser una linda fiesta en la cancha de la Cotraeco con un invitado supremamente especial para todos los barranqueños. Los clubes que llegan a la final, Club Oro Negro y Club Miramar categoría sub-13, la final a partir de las 7.45 de la noche. Bueno, ellos ganaron sus respectivos partidos en la semifinal. Oro Negro se enfrentó al equipo de Training Fit donde lo superó ampliamente 4 por 1. Luego el Club Miramar se enfrentó a River Plate y le ganó por penales. Y bueno, posteriormente llegaron a la final que es la que se disputa este fin de semana. El último partido contará con la presencia del ex técnico de Alianza Petrolera Héctor Darío Estrada. Es una persona que todo mundo quiere acá. Es un amigo del fútbol, un amigo de todos los barranqueños. Aquí lo quieren mucho. Le hice la invitación y con mucho agrado la recibió. Me dijo que sí, que con todo gusto nos iba a acompañar. La premiación está garantizada para el equipo ganador por parte de la organización. Se entrega premiación deportiva, balones para el campeón, balones para el subcampeón, trofeos, medallas. Y para lo que es la valla y el goleador se le van a entregar un par de tenis que es obsequiado por un almacén de la ciudad. Fueron alrededor de dos equipos los que participaron en este torneo. Fueron alrededor de dos equipos los que participaron en este torneo.